Bien, vamos a hacer la clase de introducción al curso de control. Como habíamos dicho, como comentamos en la presentación, este va a ser un curso de introducción a los sistemas de control automático. Y durante todo el semestre vamos a estar viendo los conceptos básicos de la ingeniería de control. Vamos a ver un poco de modelado, vamos a ver un poco de análisis de las características de un sistema dinámico. En particular nos vamos a enfocar en los sistemas dinámicos lineales y en base a esas características vamos a desarrollar algoritmos de control para tratar de resolver dos problemas típicos. El problema de la estabilización y el problema de la regulación de una salida. Entonces lo que vamos a hacer en esta clase es una introducción a los conceptos, a la terminología, más bien a la terminología que vamos a estar utilizando durante todo el semestre. Bien, primeramente, ¿qué es un sistema de control? Y bueno, para intentar responder esta pregunta, pensemos que los problemas de control se han presentado durante mucho, prácticamente desde que llegó el hombre al planeta. Desde que el hombre se ha desarrollado en el planeta, solamente que, o típicamente, se han resuelto los problemas de control de manera manual. Es decir, si vemos nuestra vida diaria, en nuestra vida diaria nos podemos encontrar con muchos problemas de control que queremos resolver. Por ejemplo, el problema de que siempre haya agua en un tinaco, nosotros queremos que siempre haya agua en el tinaco y entonces normalmente cuando llega el agua de la red municipal, pues el tinaco se empieza a llenar y un flotador es el que se encarga de cerrar la llave de paso. Ahí estamos resolviendo un problema de control, llenar el tanque y una vez que se llene el tanque, cerrar el paso de control. Por ejemplo, si queremos ir a ver un espectáculo, normalmente, por ejemplo, ir al cine, ir al teatro, etc. Pues normalmente nos colocamos en una posición en la cual estemos más cómodos. Ahí estamos resolviendo un problema de optimización y un problema de optimización también se puede considerar como un problema de control. Por ejemplo, si estamos en una casa y estamos en un día muy caluroso, pues normalmente queremos sentirnos más cómodos. Y una manera de sentirnos más cómodos es, por ejemplo, prender un ventilador o prender el aire acondicionado para tratar de regular la temperatura de la habitación. Ese es otro problema de control que nos podemos encontrar, por ejemplo, en nuestra vida diaria. Pero, por ejemplo, también en el ámbito de los transportes, pues también existen muchos problemas de control que hay que resolver. Por ejemplo, regular la altura y la velocidad crucero de un avión. Son problemas típicos de control. O, por ejemplo, las paradas de un tren. Hay muchos lugares en donde ya los trenes, por ejemplo, ya no llevan conductores. Los trenes están automatizados y saben dónde hay una parada, dónde se tienen que parar, cuánto tiempo esperan la parada, cerrar las puertas y continuar con el viaje. Son problemas de control. En la industria, por ejemplo, existen muchos procesos que requieren ser optimizados para tratar de maximizar la producción que se esté llevando a cabo o minimizar los costos de esa producción. Entonces, esos problemas de optimización también se pueden ver como problemas de control. Control de búsqueda de extremos, por ejemplo. Existen unas estrategias de control que se encargan de tratar de encontrar los extremos de una función objetivo. Y esos extremos pueden ser o un máximo o un mínimo. Entonces, para resolver este tipo de problemas requerimos implementar sistemas de control, sistemas de control automático que nos permitan alcanzar ciertos objetivos. Ciertos objetivos que les llamaremos de control de manera automática. Porque nosotros podemos resolver un problema de control de manera manual, pero también de manera automática. Y en particular en este curso, pues vamos a estar interesados en diseñar algoritmos de control para automatizar sistemas de manera automática. Entonces, de manera simple, podemos decir que un sistema de control es un sistema que está formado por varios subsistemas que intenta resolver un objetivo de control, un objetivo de automatización. regular la temperatura en una habitación, regular la velocidad de un vehículo, alcanzar un valor extremo en un proceso, maximizar una productividad o minimizar los costos de producción o el tiempo de producción, etc. Entonces, un sistema que es capaz de resolver ese tipo de problemas, de alcanzar un conjunto de objetivos de control, pues le llamaremos un sistema de control automático. ¿Qué es un sistema? Bueno, pues un sistema es un conjunto de dispositivos que trabajan en conjunto como partes de una red interconectada. Tenemos un sistema que puede estar formado por un conjunto de subsistemas y cada uno de esos subsistemas van a trabajar en conjunto, como lo vamos a ver más adelante, como parte de una red que se interconecta, que interconecta cada uno de estos dispositivos para alcanzar un objetivo en particular. En nuestro caso, pues objetivos de control. Nosotros vamos a estar interesados con procesos industriales, vamos a estar interesados en tratar de resolver problemas de control para la industria y pues los procesos con los cuales vamos a estar interesados, pues van a ser un conjunto de procesos que pueden ser mecánicos, eléctricos, químicos, físicos, económicos, biológicos. Y la idea de ese proceso, pues va a ser, o el objetivo de ese proceso va a ser obtener un producto, obtener un resultado tangible. Como lo comentamos hace unos momentos, pues vamos a estar interesados en sistemas dinámicos, sistemas que van evolucionando con respecto al tiempo. Y para eso, pues primero tenemos que definir qué es una dinámica. Una dinámica es, digamos, una fuerza que estimula un cambio o un progreso en un sistema. Si es, digamos, de manera general, la dinámica es una inercia que estimula un cambio o un progreso en un sistema, una evolución en un sistema. Es decir, esto nos lleva a la definición del sistema dinámico. Un sistema dinámico, pues es, como lo habíamos comentado, caracterizado por una evolución, por una actividad, por un cambio, por un progreso continuo, que va haciendo que el estado del sistema vaya evolucionando, vaya cambiando continuamente a lo largo del tiempo hasta alcanzar un estado estacionario. Puede ser que el sistema nunca alcance un estado estacionario, que su evolución lo lleve a progresar indefinidamente. Y bueno, vamos a definir más adelante qué significa esa característica. Pero normalmente los sistemas dinámicos alcanzan un estado en el cual ya ese estado no cambia. Ese estado le llamaremos un estado estacionario. Se estaciona el estado del sistema y ya no cambia. Entonces, un sistema dinámico es un sistema que inicia en una condición inicial y comienza a evolucionar. Evoluciona conforme pasa el tiempo. Va cambiando, el estado de ese sistema va cambiando. Va progresando conforme el tiempo avanza. ¿Cuáles son los componentes básicos de un sistema de control? Bueno, pues tenemos un sistema de control y el sistema de control como entrada requiere un conjunto de objetivos de control y como salida vamos a obtener un conjunto de resultados de control. Y la idea es que esos resultados alcancen los objetivos que nos planteamos. El sistema de control tiene que ser tal que le tenemos que proponer un conjunto de objetivos a alcanzar y el sistema de control tiene que evolucionar conforme pasa el tiempo para alcanzar esos objetivos. Y esos objetivos los vamos a ver a la salida como resultados. Bien, a lo largo del curso vamos a estar trabajando con sistemas enlazo abierto y con sistemas enlazo cerrado. Un sistema enlazo abierto es un sistema el cual tiene entradas y simplemente genera un conjunto de salidas. Por ejemplo, tenemos un proceso en el cual le inyectamos un conjunto de señales de control y ese conjunto de señales de control van a modificar un conjunto de variables de control o variables controladas. Entonces ahí tenemos un simple lazo abierto. Podemos diseñar un controlador en lazo abierto en el cual apliquemos un conjunto de entradas de referencia a ese controlador, es decir, un conjunto de objetivos. Y el controlador tiene que proponer las señales del control para que el proceso evolucione y genera un conjunto de variables controladas que permitan alcanzar los objetivos de control. Es decir, nuestras variables controladas van a ser el resultado y nuestras entradas de referencia van a ser nuestros objetivos. Este controlador en lazo abierto tiene que proponer un conjunto de referencias que traten de llevar el proceso o las variables controladas del proceso a un valor de salida que alcance la referencia de interés. Un conjunto de resultados que alcancen el valor de los objetivos. Un ejemplo típico de sistemas de control en lazo abierto es una lavadora. Una lavadora, cuando nosotros vamos a lavar la ropa, simplemente metemos la ropa, le indicamos en qué ciclo queremos que lave, ropa blanca, ropa de color, ropa delicada, ropa para bebé, y echamos a andar la lavadora. Entonces, nuestra referencia es, nuestro objetivo de control es que la ropa esté limpia y el controlador de la lavadora emite las señales de control. Es decir, le dice al motor que gire cada determinado tiempo, que enjuague, que seque, que exprime, etc. Y la idea es que esas señales de control lleven a que la ropa al final esté limpia. Pero no hace más, es decir, no tiene una manera de comparar si el objetivo se cumplió. Simplemente nosotros esperamos que cuando termine el ciclo de lavado de la lavadora, pues la ropa esté limpia. Es decir, los resultados sean los que nos planteamos en los objetivos, pero no los comparamos. Tenemos un sistema en lazo abierto. Por el contrario, tenemos otro esquema de control, se llama sistemas en lazo cerrado, en el cual ahora sí hacemos una comparación. Las variables controladas, es decir, los resultados, los medimos a través de un sensor o un transductor y los comparamos con las señales de referencia, con los objetivos. Entonces aquí, en este esquema, si se dan cuenta, retroalimentamos los resultados y los comparamos con los objetivos. Retroalimentamos las variables controladas y las comparamos con las entradas de referencia. Estamos comparando el resultado con un objetivo. Y esa comparación nos genera una señal de error. Y esa señal de error es la que entra al controlador. Y ese controlador tiene que proponer las señales de control para que ese error que está entrando tienda a cero en estado estacionario. Tienda a cero conforme el tiempo avance. Conforme las dinámicas de este sistema de control en lazo cerrado avancen, la señal de error tiene que tender a cero. Entonces, este esquema de control es más útil, porque en este sí hacemos una comparación entre los resultados y los objetivos. Y el controlador, el objetivo del control, es hacer que los resultados sean exactamente igual a los objetivos que nos planteamos. Que las variables controladas sean exactamente iguales a las entradas de referencia. Que alcancemos los objetivos de control. ¿En qué ayuda esa retroalimentación? La retroalimentación que planteamos. Retroalimentar las variables controladas hacia la entrada para hacer una comparación con las entradas de referencia. Ese lazo que estamos cerrando se conoce como una retroalimentación. Estamos retroalimentando las variables controladas del proceso hacia la entrada para hacer la comparación con la referencia. Entonces, ¿qué obtenemos con esa retroalimentación? Bueno, pues precisamente tratar de hacer que el error tienda a cero conforme las dinámicas del sistema avanzan, conforme esas dinámicas evolucionan. Por otro lado, podemos resolver problemas de estabilización del sistema. Si tenemos un sistema que es inestable, en lazo abierto, con un controlador en lazo cerrado, lo podemos estabilizar. Un avión, por ejemplo, es un sistema que es inestable. Si ustedes lo ponen en el aire, ese avión se va a caer. Y si no estuviera el piso, seguiría cayendo. ¿Cómo lo estabilizamos? Bueno, pues con un controlador en lazo cerrado. Como lo vamos a ver más adelante, el lazo cerrado, el cerrar el lazo en un sistema de control, nos permite estabilizar un sistema que originalmente puede ser inestable. Otra característica que ganamos con la retroalimentación es robustez. Podemos reducir el efecto de ruido y de perturbaciones, haciendo que un sistema sea más robusto con respecto al ruido y a las perturbaciones que nos podamos encontrar en la naturaleza. Pongas a pensar, por ejemplo, un avión, cuando va a una cierta altura crucero, se puede encontrar con una turbulencia, con vientos que mueven a ese avión. Pero el controlador que tienen los aviones es tal que le permite minimizar el efecto de esas turbulencias, de esos vientos que pueden estar pegándole al avión. Ese efecto se puede reducir, el efecto de una corriente de aire, de una turbulencia que está pegando un avión, se puede reducir por medio de la retroalimentación. Y también esa retroalimentación nos permite ganar robustez con respecto a las incertidumbres paramétricas de un modelo. Muchas veces, la manera en que resolvemos un problema de control es utilizando un modelo. Y ese modelo tiene un conjunto de parámetros, los cuales permiten caracterizar un sistema dinámico. Un sistema dinámico lo podemos caracterizar a través de un modelo, pero un sistema dinámico en particular a través de los parámetros de ese modelo. Y resulta que esos parámetros son una aproximación a los parámetros de la realidad del sistema. Entonces, con una retroalimentación podemos lograr una robustez con respecto a la variación de los parámetros del modelo con respecto a la realidad. Lo que vamos a hacer es tratar de describir las dinámicas de un sistema por medio de un modelo, pero ese modelo no es más que una aproximación de la realidad. Y, por lo tanto, cuando diseñemos nuestro controlador, utilizando ese modelo y lo implementemos en la realidad, pues va a haber una cierta diferencia entre la realidad y el modelo que utilizamos. Entonces, el controlador o la retroalimentación que lleva nuestro sistema de control, pues también nos permite ganar en robustez con respecto a esa variación entre nuestro modelo, entre los parámetros del modelo y la realidad. Esos conceptos los vamos a ir viendo poco a poco a lo largo del curso. Bien, ¿qué tipo de sistemas dinámicos son los sistemas dinámicos que nos vamos a encontrar? Bueno, pues, en la naturaleza existen sistemas lineales y sistemas no lineales. La gran mayoría de los sistemas en la naturaleza son no lineales. No cumplen con las propiedades de la linealidad. Sin embargo, en este curso nos vamos a enfocar en sistemas lineales. Es decir, vamos a aproximar sistemas que en la realidad son no lineales por sistemas lineales. Y vamos a trabajar con modelos lineales. Otro tipo de sistemas dinámicos que existen en la naturaleza, pues son los sistemas que son invariantes en el tiempo. Y los sistemas que son variantes en el tiempo, los sistemas que son invariantes en el tiempo, son sistemas cuyos parámetros no varían a lo largo del tiempo. Los parámetros se mantienen fijos a lo largo del tiempo. Sin embargo, es muy común que los parámetros de un modelo o de un sistema dinámico vayan cambiando a lo largo del tiempo. Entonces tenemos que esos sistemas son sistemas variantes en el tiempo. Pongas a pensar, por ejemplo, un sistema mecánico que considera la constante G. La constante G minúscula, la aceleración gravitacional, que tiene un valor a una atmósfera de 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Pero si nos vamos al Everest, esa constante no vale 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Conforme vamos subiendo, conforme la presión atmosférica va disminuyendo, esa constante también va cambiando, va disminuyendo. Entonces es un parámetro que va variando en el tiempo, dependiendo de en qué posición nos encontramos en particular. Y así hay otros parámetros en los modelos que... hay otros parámetros en los modelos que pueden ir variando a lo largo del tiempo. Entonces, un sistema cuyos parámetros varían en el tiempo se conoce como sistemas variantes en el tiempo. También tenemos sistemas en tiempo continuo y sistemas en tiempo discreto. Hay sistemas cuyas dinámicas varían en tiempo continuo, como casi todos los sistemas en la naturaleza. Pero también hay sistemas que varían en tiempo discreto. Es decir, que sistemas cuyas variaciones se dan en instantes de tiempo discretos. Por ejemplo, un microprocesador. Claramente un microprocesador, digamos, su evolución depende de una señal de reloj. Normalmente un ciclo de instrucción empieza con un flanco de un reloj en un tiempo discreto bien particular. Entonces, en la naturaleza existen sistemas en tiempo continuo, pero también sistemas en tiempo discreto. Existen los sistemas con retardo, muy comunes en el área de comunicaciones. Todas las comunicaciones presentan un cierto retardo. Entonces, esos sistemas se modelan considerando retardos en la comunicación. Por ejemplo, el modelo dinámico de Internet incluye retardos. También existen los sistemas a parámetros distribuidos. Un sistema cuyas dinámicas no dependen solamente del tiempo, también pueden depender del espacio. Un sistema cuyas dinámicas van a depender de más de un parámetro. Dependen del tiempo, pero también dependen de una posición. Y esa posición puede ser una posición en una dimensión, en dos dimensiones o en tres dimensiones. Entonces, sus dinámicas se distribuyen en diferentes parámetros. Aparte del tiempo, aparte de evolucionar con respecto al tiempo, pues también evolucionan con respecto al espacio. Por ejemplo, pónganse a pensar en la temperatura. La temperatura de un cuerpo, pues depende del tiempo, pero también depende del espacio. No es lo mismo la temperatura en el lugar en el cual están ustedes en este momento a la temperatura en, por ejemplo, Ixtapas y Guatanejo. Claramente, si yo estoy en mi casa en este momento, aquí hay unas ciertas condiciones de temperatura. Pero si me muevo, me desplazo hacia Ixtapas y Guatanejo, claramente en Ixtapas y Guatanejo va a haber otra temperatura. Entonces, la temperatura que yo estoy experimentando, pues varío con respecto al tiempo, porque me desplacé hasta Ixtapas y Guatanejo y tardé una cierta cantidad de tiempo, pero también depende de la posición. Claramente, las coordenadas del lugar en donde estoy actualmente son diferentes a las coordenadas de Ixtapas y Guatanejo. Entonces, esa temperatura, la temperatura que estoy experimentando, pues está dependiendo del tiempo, pero también está dependiendo de la posición. Y otro tipo de sistemas muy comunes, pues son los sistemas fraccionales. Sistemas cuyas dinámicas no se representan por medio de derivadas enteras, sino de derivadas fraccionales. Hay ciertos sistemas en la naturaleza cuyas dinámicas no se representan por medio de ecuaciones diferenciales en derivadas enteras, sino de ecuaciones en derivadas parciales, fraccionales, perdón. Por ejemplo, hay capacitores. El capacitor, las dinámicas de un capacitor normalmente se modelan por medio de ecuaciones diferenciales en derivadas enteras, pero un supercapacitor es un dispositivo electrónico cuyas dinámicas se modelan mejor por medio de ecuaciones en derivadas fraccionales. Bien, en general, ¿cómo se ve un sistema de control? Un sistema de control, como lo vimos, un sistema de control en la cerrada, normalmente tenemos un controlador que controla el proceso y las salidas del proceso se retroalimentan al controlador para comparar las entradas con las salidas, los objetivos con los resultados para ver que se cumplan esos objetivos. sin embargo, en la gran mayoría de las aplicaciones de control en la actualidad, los sistemas de control se implementan en sistemas digitales. Y la gran mayoría de los sistemas en la naturaleza son sistemas en tiempo continuo. Entonces, hay una manera de interfazar el mundo digital, el mundo de las computadoras digitales o el mundo de los controladores digitales con el mundo real que puede ser, y en la gran mayoría de los casos, es un sistema en tiempo continuo. Entonces vemos que un sistema completo normalmente tiene el proceso que queremos controlar, pero las variables que queremos controlar las medimos a través de un sensor, y ese sensor, la medida de ese sensor la pasamos a un convertidor analógico digital para hacer la comparación con los objetivos en un controlador digital, una computadora digital, un microprocesador, un microcontrolador, un DSP, un FPGA, y el controlador que tengamos implementado en ese sistema digital nos va a permitir generar las señales digitales que tenemos que convertir a una señal analógica a través de un convertidor digital analógico, de manera que esa información se la pasamos a un actuador para que, como su nombre lo indica, actúe sobre el proceso, inyecte las señales de control que hagan que las dinámicas de ese proceso vayan al estado de interés, que los resultados sean los objetivos que yo me planteé, que las salidas controladas alcancen las entradas de referencia que yo deseo. Entonces, en general, de manera simple, un sistema de control completo incluye estos subsistemas que vemos en la figura mostrada. En particular, en este curso, vamos a analizar cómo diseñar un controlador que actúe sobre un proceso para alcanzar los objetivos, para que el proceso alcance un estado tal que los objetivos de control se cumplan. En un siguiente curso, en un curso de control digital, se ve cómo, se analiza cómo se puede interfazar el mundo en tiempo continuo con el mundo en tiempo discreto para implementar un controlador en una computadora digital y automatizar un proceso que puede vivir en tiempo continuo. Bien, ¿dónde se aplica el control? Prácticamente el control se aplica en todos lados. En la mecánica, en la eléctrica, en la química, en la biotecnología, en la economía. El problema de regular la inflación de un país es un problema de control. En la aeronáutica, por supuesto. Los aviones tienen mucha ingeniería de control. Un cohete, un satélite, tienen mucha ingeniería de control. En la agronomía, no se diga. Cómo hacer que un cultivo incremente su productividad y alcance su máxima productividad son problemas de control. Sociología, hay congresos de la Federación Internacional de Control Automático que se tratan precisamente de estabilización de sociedades, de cómo resolver problemas de estabilización en una sociedad. Son problemas de control muy, muy interesantes. Y etcétera. En la informática, en la computación, también hay muchos problemas de control. Prácticamente en cualquier lugar donde nos encontremos, nos vamos a encontrar con problemas de control. Y como ingenieros de control, pues nuestro objetivo es resolver esos problemas de control. Muchas de las aplicaciones de control se basan en resolver problemas de estabilización. Si un sistema es inestable, ¿cómo lo estabilizamos? Un avión, por ejemplo, ¿cómo logramos que se mantenga a una cierta altura crucero y a una cierta velocidad crucero? Es un problema básico de la ingeniería de control. ¿Cómo estabilizar un sistema dinámico? Pero también hay otras aplicaciones como los sensores por software. Si hay una variable que sea muy difícil medirla por medio de un sensor, que el sensor no exista o que el sensor sea muy, muy caro, un problema de control es tratar de construir un sensor por software. Es decir, diseñar un algoritmo que yo pueda implementar en un sistema de cómputo que me permita, a través de un conjunto de variables que yo sí puedo medir, tratar de estimar el valor de otras variables. Una variable que yo no pueda medir la trato de estimar utilizando otros sensores. Entonces utilizo un subconjunto de sensores para tratar de estimar el estado de un sistema dinámico. Un sistema puede estar modelado por muchas variables, un conjunto de variables, y de esas variables solamente puedo medir un subconjunto a través de un sensor. Bueno, pues yo puedo estimar el estado completo de un sistema dinámico por medio de un sensor por software. Pero también tenemos el problema de regulación de una salida. Por ejemplo, yo quiero que un avión se mantenga a una cierta altura de manera constante, entonces estoy resolviendo un problema de regulación. Yo me mantengo regulando la salida en un valor constante. Pero también tenemos el problema del seguimiento de una señal. Por ejemplo, si yo quiero llegar de León a Tijuana, pues existen ciertas rutas aéreas. Un avión sigue una cierta ruta que le va dando esa ruta, se la va dando el GPS. Entonces un problema de control es seguir esa ruta. Que el avión siga la ruta aérea que le indica la ruta predeterminada para los aviones desde León hasta Tijuana. Entonces es un problema de control típico, seguimiento de una señal. Seguir la ruta aérea de León hasta Tijuana. Teleoperación. Por ejemplo, si yo tengo un reactor nuclear y necesito darle mantenimiento, pues nosotros los seres humanos es muy difícil que podamos entrar a un reactor porque es muy peligroso. Entonces muchas veces más bien se utilizan brazos mecánicos que hagan el trabajo de mantenimiento en un reactor nuclear y más bien esos brazos mecánicos se teleoperan desde un centro de cómputo. Entonces esos problemas se conocen como problemas de teleoperación y se resuelven por medio de técnicas de control. La optimización de procesos industriales. Yo quiero maximizar la productividad de un proceso. Ese problema es un control de búsqueda de extremos. Un problema de optimización en línea. Entonces muchas veces esos problemas de optimización se resuelven por medio de técnicas de control. Detección de fallas. Si yo quiero detectar fallas en un proceso o en un sensor, por ejemplo, que esté midiendo correctamente una variable en particular, bueno, pues también puedo diseñar estrategias de detección de fallas que son algoritmos de control. Un diferenciador. Si yo quiero sacar la derivada de una señal, muchas veces tenemos que diseñar un diferenciador. Y ese diferenciador es otro algoritmo de control. Filtro, por ejemplo. Muchas veces el área de filtrado utiliza muchas técnicas de control. Entonces, pues también está muy relacionada la parte de filtrado con control. Con el área de control. Son algunas aplicaciones típicas de la ingeniería de control. ¿Qué estrategias de control existen en la actualidad? Bueno, pues el control clásico, que es el que más se usa en la industria, que incluyen a los controladores PID. ¿Y qué es las estrategias de control que vamos a ver aquí en este semestre? Pues es una estrategia muy popular y muy robusta y muy útil en la actualidad para resolver problemas reales en la industria, ¿no? Pero también existe el control robusto, ¿sí? Para diseñar controladores que sean robustos con respecto a perturbaciones del sistema, incertidumbres, a ruido. Que a pesar de todas las perturbaciones que pueden, valga la redundancia, perturbar un sistema, el controlador siga funcionando, ¿no? Está también el control adaptable, es decir, controlador que se va adaptando a las circunstancias del sistema. ¿Cómo va cambiando el sistema? Pues se va adaptando ese controlador, ¿no? Existe el control geométrico, ¿sí? Y la idea del control geométrico es pues tratar de, digamos, adaptarse al modelo del sistema, tratar de compensar ciertas características del sistema para diseñar una estrategia de control en particular para ese sistema, ¿no? Está el control por modos deslizantes. El control por modos deslizantes es tratar de diseñar un controlador que lleve a las dinámicas del sistema a una superficie deslizante, ¿no? Que llegue el sistema a una superficie de interés y se mantenga en esa superficie, ¿no? Se deslice a lo largo de esa superficie, ¿no? ¿Sí? Y normalmente esa superficie modela un objetivo de control, ¿no? Está el control por búsqueda de extremos. El controlador por búsqueda de extremos es una estrategia que intenta encontrar un valor extremo en un sistema, ¿no? Ya sea un máximo o un mínimo, ¿no? También existe el control predictivo basado en modelos, es decir, tratar de predecir las dinámicas futuras del sistema tratando de ver cómo se va a comportar ese sistema usando un modelo, usando el modelo dinámico del sistema, ¿no? El control óptimo, es decir, trata de resolver problemas de optimización en línea, ¿no? Tratar de resolver problemas de optimización para tratar de alcanzar una cierta dinámica del sistema, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una nave, y de hecho el control óptimo se desarrolló mucho durante la carrera espacial, si yo tengo una nave que tiene que ir de la Tierra a la Luna, ¿cómo optimizo el combustible para que la nave llegue precisamente desde la Tierra hasta la Luna y tenga el combustible para regresar, ¿no? Son problemas típicos de control óptimo, ¿no? Y pues así existen otros tipos de estrategias, ¿no? Estos nada más son algunos ejemplos, ¿no? Y bueno, con esta diapositiva terminamos esta presentación y pues en un rato más durante la sesión de dudas pues podemos ahondar un poco en las preguntas que tengan ustedes, ¿no? Muy bien, entonces aquí lo dejamos y nos conectamos en un rato para la sesión de dudas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!